El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se detuvo y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su camino hacia Jerusalén, Jesús se hospeda en casa de amigos, la de Marta y María. Jesús sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad. Las dos son seguramente las mismas de las que habla Juan, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó. La breve escena es muy familiar. Marta y María tienen carácter muy diferente. Una, buena ama de casa, se esmera en atender a las cosas materiales. La otra se sienta a los pies de Jesús en actitud de discípula y le escucha atentamente. Ante la queja de Marta, Jesús amablemente le recuerda que solo una cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor porque aprovecha la ocasión de que tienen al Maestro en casa y le escucha. A veces Jesús recomienda claramente la caridad, el servicio a los demás, como ayer con la parábola del buen samaritano. Otras, como hoy, destaca la actitud de fe y escucha. A los doce apóstoles y luego a los setenta y dos, les había recomendado que no tuvieran demasiadas preocupaciones materiales, sino que se centraran en lo esencial, la predicación del reino. Otras veces nos dice que busquemos el reino de Dios, que todo lo demás se nos dará por añadidura. Cuando quiso enseñarnos quiénes eran ahora su madre y sus hermanos, recordamos lo que dijo, los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lo cual quiere decir y que no pueden ser opuestas las dos actitudes, la de la caridad detallista y la de la oración y la escucha, sino complementarias. Hemos de ser hospitalarios, pero también discípulos, con tiempo para los demás, pero también para nosotros y para Dios. Y al contrario, con oración, pero también con acción y entrega concreta. Cada cristiano, no solo los sacerdotes, las religiosas, deben saber conjugar estas dos dimensiones, las oraciones, la oración y el trabajo, el servicio. ¿Cuál es el aspecto que yo descuido? ¿Me refugio tal vez en la meditación y luego no hago nada? ¿O me dedico al activismo ansioso y descuido los momentos de oración? ¿Soy solo Marta o solo María? ¿No debería unirse las dos cosas? El mismo Jesús, cuyo horario de trabajo difícilmente igualaremos, buscaba momentos de oración personal, además de la comunitaria, en el templo o en la sinagoga, para orar a su Padre, dejando por unas horas su dedicación explícita a los enfermos o a los discípulos. Nuestro trabajo no puede ser bueno si no tiene raíces, si no estamos en contacto con Dios, si no se basa en la escucha de su palabra. Jesús no desautoriza el amor de Marta, pero sí le da una lección de que no tiene que vivir en excesivo ajetreo. Debe encontrar tiempo para la escucha de la fe y la oración. Un feliz día para todos. ¡Gracias!